Y de hecho también, vamos, esto no tenía pensado preguntarlo, pero ya también un poco por curiosidad y por ganas de aprender con todo lo que has dicho. También con el fenómeno que están haciendo nuevo, ya no tanto en Esquitas como en el mundo del freestyle, o sea, todo lo que está pasando con el tema de rimas disonánticas y todo esto, ¿esto está bien dicho? ¿esto está mal dicho? ¿existe o no existe? Las rimas disonantes, en realidad, o sea, te digo la verdad, son las palabras, en realidad son palabras disonantes, aunque les digamos rimas disonantes, que no tienen consonancia fonética perfecta en el castellano. O sea, la palabra árbol es disonante, porque no hay ninguna otra palabra que rime con árbol en consonancia perfecta. ¿Se te ocurre alguna? No, la verdad que no. O sea, claro, pues a ver fetas sería que todas las... no, 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 a priori no. Mármol se parece mucho, pero la B de árbol y la M de mármol hace que no sean consonantes perfectas, ¿vale? Recordemos que la consonancia perfecta son todas las vocales, todas las consonantes, sin plurales, sin cambios entre S y Z, ¿no? Entre S y Z. Por lo tanto, la palabra cuerpo tiene algunas versiones en países como Venezuela y otras que hay una palabra que es serpo, pero en el castellano en general, cuerpo no tiene consonancia perfecta, es disonante. Hay cosas que se acercan, puerco, cerco, muerto, pero cuerpo, que terminen E-R-P-O, no existe en el castellano. Y hay muchas palabras que usamos todos los días que son disonantes. Eso quiere decir que no tienen consonancia perfecta en el castellano. Lo que hacen en este nuevo movimiento, que me parece genial y lo aplaudo, me parece fresco, es buscar asonancias y dislocaciones acentuales en la sonoridad, güey. Esto lo siento en el pecho, pero te disparo, yo soy el que te flechó. Eso me parece genial. Pecho y flechó tienen las mismas letras, pero la dislocación acentual coloca la fuerza de la palabra, la acentuación, en lugares diferentes. Hecho, 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 ¿no? Y esta idea, que para mí es errónea, pero es debatible, de que solo riman con la letra final de la palabra, no es lo que brilla. Lo que brilla es esta dislocación acentual cuando se hace bien. Y rimar reinos distintos de palabras, agudas con esdrújulas, rimar cielo con murciélago. Tiene letras que tienen consonancias finales, pero que no podrían ser rimas. De acuerdo a la academia, que está basada otra vez en el costumbrismo del pueblo, no puedes, no existe rima entre reinos distintos. No hay agudas que rimen con graves o con esdrújulas. Pero en la ejecución, la coincidencia de las vocales finales hacen que se siente curioso. Y si tú le das a eso unas cadencias claras y unas sonoridades funcionales, consigues cosas, güey. Y a mí me parece que esta gente consigue cosas. ¿Cómo te digo? No tengo que ser fan de eso para respetarlo y darle validez y aplaudirlo, porque es una innovación. Es un, digo, innovación entre comillas, porque eso se ha hecho toda la vida, güey. Muchos raps que funcionan así a propósito y que, y que si empezamos a recopilar, nos daremos cuenta que se ha hecho siempre. Sin embargo, solo hacer eso, eso sí es innovación. O sea, solo eso en todo mi desarrollo de freestyle, solo eso. Nadie lo había hecho tan claramente así y me parece genial. Me parece que como no es predecible, no tengo idea de lo que vas a decir, güey. Me parece atractivo. Y su viralidad es muestra de eso, güey. Ya sea para que vengas a tirarle hate, para decir que no lo entiendes o para decir que lo amas, pero lo están viendo. Y en este mundo del espectáculo, eso es un win, ¿no? Y a mí me emociona. O sea, si logran hacer que ese Gassir Navas funcione en la FMS, lo voy a ver, güey. Entonces, funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Ese punto lo entiendo. Creo que está generando mucha atracción. Creo que es innegable que, por ejemplo, Navas consiguió muchísima viralidad con las bateas que hizo y las que está haciendo. Yo era más que nada como buscar un poco el, ya digo, como la manera de llamarlo y como funciona de eso. Porque he escuchado como 80 terminologías distintas, he visto vídeos que decían una cosa, he visto vídeos que decían otra cosa y te he dicho, tío, voy a hablar con alguien que conoce de esto para que me diga un poco qué onda. Y algo que te puedo decir es que yo entiendo, por ejemplo, la frustración de los MCs con los que compite, a los que les gana en un formato en el que... Es que es muy loco, güey, porque se supone que en el freestyle los jueces calificamos los patrones y las rimas. Y como eso no rima, güey, en la realidad no es rima, no es rima, es coincidencia fonética distinta, pero no es rima, pues es como saltarse las reglas del juego, güey, en ese sentido. Habría que pensar qué va a pasar, o sea, FMS tendría que decirle a los jueces, esto lo van a calificar sin pensar en qué tiene que rimar. Porque si pusiéramos eso en el formato de FMS anterior, pues serían puros ceros, güey, porque no hay rimas reales. Hay coincidencias fonéticas, pero no rimas reales. Entonces, pues nada, güey, pero a mi parecer le aporta mucho al espectáculo. Mucho más que el formato clásico de construir paja para la 4, güey. Esa es la verdad, para mí. No, y después es que hay como una muy ahí también, porque es como que... Yo, por ejemplo, decir que las que has dicho tú antes, por ejemplo, las que hacen como la dislocación fonética, pero que coincide y que tal, creo que hay muchas que pueden gustarte más o pueden gustarte menos, pero creo que quedan bien y creo que impresionan y que funcionan. Pero después, por ejemplo, hay otras que, me refiero, cuando hace, por ejemplo, imagínate, África con Orangután, ¿sabes? Por ejemplo, ahí sí que directamente no hay nada, ¿no? O sea, es como... Hay una cosa que se llama coincidencia de la múltiple acentuación de las palabras, güey, ¿no? Si el vato hace África o Orangután, ¿qué hace? Que las dos As coincidan fonéticamente. Y si haces una firma vocálica, entonces estableces en el cerebro humano que hay una coincidencia, güey. África o Orangután. Hay dos As coinciden y la métrica coincide. Entonces hay una coincidencia. Sí, mira, la clave es esta, güey. Si el cerebro siente placer, funcionó. Si el cerebro se confunde y se explota, no funcionó. Y hay muchas veces que no funciona. Estoy de acuerdo contigo. Muchas, güey. Pero todas tienen sus explicaciones cuando sí funcionan, ¿me entiendes? Todas la tienen. Yo no creo que ellos la sepan. Y no los demerito ni los hago menos por eso. Solo creo que no es tan fácil, pues. Es una cosa que se consigue a través del ejercicio y que no se consigue a través de la búsqueda de extrañezas literarias. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es normal que la encuentres en el ejercicio diario, pero que no sepas exactamente qué es y cómo funciona. Te vas guiando por instinto. Dices, güey, me gusta cómo suena esto. Lo voy a hacer, güey. Hay una que hizo con celular, el Nava, que no recuerdo. Contra Zoen creo que fue. ¿Cuál puede ser la que hizo con...? Ah, estoy pensando. ¿Alguien de aquí del chat se la sabe? Porque ahora mismo está todo el chat. O fue conmigo. Es que ahora mismo está todo el chat poniendo, eh, primo, no sé qué, no sé cuánto y tal. Está como una pieza. Mira, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, las claras muletillas, las rimas o palabras que finalizan versos fuera del tiempo y la falta de elementos, porque al final en esa misma búsqueda de con qué va a no rimar o a cerrar el verso, deja muchos vacíos y muchos, a mí, en lo personal, yo no tengo tema, pero sí le bajan calidad a la construcción del patrón, güey, claramente. O sea, repetir eso, las, eh, es que sí son muletillas. Muchas veces creemos que tengo el estilo es muletilla porque dices algo muchas veces, pero en realidad toda la muletilla es lo que te ayude. También el, eh, este, ah, es que esos son muletillas también. Todos los constructos fonéticos que no están dándote información para pensar son muletillas. Y, pues, en ese caso, eso para mí debería bajarle calidad al patrón, güey. Pero en, en este momento en el que buscamos espectáculo, por eso funciona, güey. O sea, no por su calidad en el patrón, sino por la innovación, la frescura y la originalidad y el personaje, güey. O sea, importa el personaje. Este güey es un personaje, está seguro de lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Tanto así que ha convencido a mucha gente alrededor de eso. Para mí eso tiene mucho valor, güey. Eso es eso. Por aquí dicen que lo que decías de celular, que creen que lo, que es lo de, que lo, lo rimó con libélula. Dicen, rimó libélula con celular hablando de cosas eléctricas. Eso dicen. Es, es una rima, güey. Celular. Libélula. Solo que el distinto número de sílabas nos hace no pensar inmediatamente. O sea, nos hace algo que, que raro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en celular y libélula, no? Sí, que también la pronunció, claro, pronunció celular y libélula. O sea, como que no cambió la fonética de que. Porque hay veces que eso, eso sí que hay mucha gente que lleva haciéndolo muchos años, que hay mucha gente que para rimar, es que no será como el título, pero que hacen como, cambian la acentuación de una palabra para hacer que rime. Como aquí, por ejemplo, dirían celular, exacto, te dirían celular y libélula. Lo que pasa es que Navas hizo eso, pero sin hacer la dislocación. O sea, dijo celular y libélula. Igual por eso suena como más... Porque si hubiera hecho la dislocación, sería una rima. Claro. Pero no, hizo que celular, que es agudo, coincidiera con libélula, que es esdrújula, ¿no? Es lo que te digo. Ponen cerca, cierran versos, él y la gente que hace eso, con reinos distintos de palabras. Sin embargo, los golpes métricos, sobre todo cuando las palabras son polisilábicas, güey, ¿no? Más allá de visilabismos de dos, más allá, tres, cuatro, cinco, seis, es mucho más fácil que tú acentúes más veces. Libélula. Y eso hace que celular, en tu cerebro, güey, provoque algo como de, güey, yo sé que son primos, ¿no? Yo les digo siempre a los compas, es que sí, sí, o sea, sí se parecen, son primos, pero esos primos que solo es en las navidades, ¿no? Son muy lejanos, güey. Es un ejercicio interesante en ese sentido. Rima no es, no es. Entonces, los jueces tienen el atrevimiento de, o sea, no quisiera estar en ese lugar, en ese momento, porque tienen que decidir si prefieren eso, aunque no rime, a esto que sí rima, que no, a lo mejor no tiene ese impacto que está teniendo eso por ser innovador en ese sentido, güey. Claro. Bueno, por aquí, por aquí la gente está ya todo el rollo, barras de conocimiento, barras de tal, estás utilizando lo que hiciste con el otro. Eso es genial, güey, cuando logras hacer eso, o sea, yo hice eso para eso. Sí, yo dije, voy a hacer eso, que se vuelva un meme, que la gente lo repita y mi próxima batalla voy a hacer. Barra.